La base de esta camiseta es de color blanco y tiene como diseño bandas celestes. Todo empezó en el mundial de 1930, ahí se vio por primera vez a la selección argentina con este modelo de camiseta. Desde ese mundial hasta el actual siempre se mantuvo el mismo diseño con pequeños cambios. A lo largo de la historia las bandas se ubicaron de diferentes formas, pero la actual camiseta tiene tres bandas adelante y atrás, dos bandas en los laterales y una que forma la bandera en el centro. Una bandera que es la máxima inspiración para el diseño de la camiseta. Podemos ver el celeste y blanco en los colores base y el dorado del sol aparece en las estampas. Primero en el escudo de la AFA, el escudo más hermoso del mundo, con los laureles eternos, la bandera argentina y ahora con tres estrellas. En el lado derecho del pecho el logo de Adidas, que acompaña a la selección argentina hace 32 años. Debajo de la marca y el escudo está el número 10. En mi opinión, la mejor tipografía del mundial. Justo arriba del número se encuentra la insignia que confirma el gran logro de Argentina, el parche del campeón del mundo del 2022. Yendo a la espalda nos encontramos con el dorsal de Lionel Andrés Messi Cuchitini, el mejor jugador de la historia. El número que lleva es el 10. Él y su selección lograron ser campeones del mundo en Qatar 2022. Sí, así como lo escuchás. Sé que todavía no caemos. Sé que todavía no entendemos lo que vivimos. Sé que todavía no podemos creer que Argentina es campeona del mundo después de 36 años. Fue un camino increíble. Una historia con momentos tristes. Pero ahora que vemos el final, entendemos que tuvo que ser así. Ahora el escudo tiene tres estrellas, que representan las tres copas del mundo. Ahora el 10 tiene lo que merece. No se rindió y después de cinco mundiales, en su pecho no solo hay alegría. Ahora también tiene estampado el parche de campeón del mundo por toda la eternidad. Realmente este mundial fue increíble. La última oportunidad de Messi. La última chance de cumplir el sueño. Cuando pensabas que el nivel máximo de Messi había quedado atrás, juega el mejor mundial de su carrera y levanta la copa. Es que en serio parece una película. Parece un guión escrito. Parte de que no podamos creer lo que pasó es por cómo se dio. Argentina no ganó una final cualquiera. Argentina ganó una de las mejores finales de la historia de los mundiales. Por eso la tercera estrella va a ser inolvidable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.